Como todos ya saben, a menudo estoy sorteando y regalando voces personalizadas para DJs. Hoy quise variar la cosa y en esta oportunidad voy a sortear unos audífonos Pioneer HDJ-Q1. El Apoderado Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están colegas DJs? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bastante bien. Por acá les saluda, como siempre, su DJ Darrell, El Apoderado. En esta oportunidad, como les mencioné al inicio, voy a estar sorteando unos audífonos Pioneer HDJ-Q1. No un par, sino dos pares. Yo lo venía anunciando ya hace un tiempo, pero los audífonos no me habían llegado. Recientemente me llegaron y pues ha llegado la hora de anunciárselos, decírselos. Y la temática va a ser igual a lo de las voces personalizadas. Antes voy a mostrarles los audífonos que están acá custodiados por mi Super Bellito Blue y mi Gogeta Fase 4. Son mis, 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 ¿cómo se les llama? Los que vigilan, mis guardianes. Estos audífonos están custodiados porque no son míos, son para ustedes. Y por acá los tengo. Un par y otro par. Voy a abrirlos, no los he abierto, pero voy a abrir uno para que vean. Aunque ya ustedes saben que yo hice un video sobre estos audífonos. Porque esos son los mismos que yo utilizo. Por acá tengo los míos. Como pueden ver, unos audífonos bastante poderosos, buenos, profesionales de DJs. Obviamente marca Pioneer. Vamos a abrir este rapidito por acá para que vean que están nuevos. Vienen sellados. Voy a tratar de abrirlos rapidito solo para chequearlos, ¿no? Porque yo no los había abierto, sinceramente. Porque sé cómo vienen. Entonces, miren que por acá están. Vienen en su empaque. Lo que viene es esto, los audífonos. Viene el cable. Y viene su guía, su manual. Eso es todo lo que viene. Ok, obviamente no es que va a traer tantas cosas. Porque lo que vamos a utilizar son los audífonos, ¿no? Entonces, allí están. Los otros también están nuevos. Y es lo que voy a estar sorteando en esta oportunidad. Ya les voy a decir cómo va a ser la cosa. Vamos a pasarnos acá a la pantalla de la computadora. Miren que acá están los audífonos. Por si quieren buscar las especificaciones. Aquí estamos en Pioneer DJ. Pueden ver que a estos audífonos se les puede cambiar las almohadillas. Para que lo tengas de los colores que tú quieras. Puedo incluso pedir unas almohadillas más adelante. Después que haga este sorteo. Para darles unas dos, tres pares de almohadillas de diferentes colores. Entonces, acá pueden ver las especificaciones. Esto porque no les voy a hablar mucho de los audífonos. Porque como les dije, ya yo hice un video. Que se los puedo dejar por acá. Por si acaso. Aunque en internet pueden buscar bastante información sobre estos audífonos. Que son bastante buenos. 104 decibeles de sensibilidad. 2000 mini watts de potencia. Los audífonos no pesan tanto. 215 gramos. Ustedes pueden ver allí en la página oficial de Pioneer. Y si están interesados en comprarlos o adquirirlos por su propia cuenta. Pues en las tiendas como Amazon, Walmart, Ebay. Los pueden conseguir muy fácilmente. La verdad. Miren, entonces. El sorteo yo lo voy a estar haciendo el 31 de marzo. Yo tengo por acá la imagen. Que es a la imagen donde tienen que ir a comentar. En mi cuenta de Instagram es esta. Pueden comentar, compartir. Si no me siguen, síganme. Esto va a ser al azar. Pero entre más comenten, más oportunidad tienen de ganar. No importa si comentas de primero, de segundo o de último. Eso no importa. Porque es al azar. Es un sorteo. Ok. Obviamente yo voy a tomar siempre en cuenta. Los que estén más activos. Más atentos con mis publicaciones. Los que siempre estén allí. Para que quizás no sea ganador. Yo cuando pida las almohadillas. Pida unos audífonos y se los regale a esa. Esa persona. O a esas dos personas. Porque puedo regalarle. Puedo hacer un sorteo de dos audífonos más. Solo que en esta oportunidad van a ser dos. Nada más. Para yo ver cómo es la cosa. Ya yo les venía anunciando que. Yo puedo regalarles audífonos. Puedo sortear controladores. Pero eso va a depender siempre. De cómo. Del alcance y el impacto que tenga el video. Porque saben que yo acá les regalo a DJs. Pero ya lo de regalar voces. Yo con lo que compro un par de audífonos de esto. Puedo regalarles voces. No sé. A 100 DJs. ¿Me entienden? Porque ya es distinto. Pero sí. Para hacer algo diferente. Quise hacer en esta ocasión. Un sorteo de unos audífonos. Ya luego serán controladores. Luego serán laptops. Todo poco a poco. Pero es para que vean. Que lo que yo anuncio por acá es cierto. Que me demoro un poco. Sí. Quizás sí. Porque todo depende siempre de las circunstancias. Lo de las voces. Lo voy a mencionar acá. Las voces que tengo pendiente. De la vez pasada. Que yo mencioné que iba a estar regalando. A todos los DJs que comentaron la última vez en el video. Eso va. Por supuesto que eso va. Pero denme chance. Hay muchos que me están con. No presionando. Están como. Ya va. Voy a atender. No presionando. Sino que están con la cosa de que. Qué pasó con las voces. Lo que dijiste. A finales de diciembre. No he podido. Eso es todo. De hecho. Ya ahorita hice un sorteo de voces. Con una locutora. Que lo había anunciado. Incluso antes que eso. Y esa medida de que. Me vayan saliendo las cosas. Para que lo tengan en cuenta. Pero si yo acá les anuncio. Unos audífonos. Voy a rifar los audífonos. Los voy a regalar. Si les anuncio un controlador. Es porque lo voy a hacer. ¿Me entienden? Porque. Si lo anuncio es por algo. ¿Ok? Entonces. Desde ya. Pueden empezar a comentar. Pueden comentar. Acá en el canal. Pueden comentar. En Facebook. Pueden comentar. En Twitter. Pueden comentar. En TikTok. Donde quieran comentar. Pero donde a mí me interesa. Que comenten. Es. En Instagram. ¿Ok? Porque por allí. Es donde yo voy a hacer. La selección. De allí. Es donde yo voy a hacer. La anotación. De los números. No sé si me entienden. Por ejemplo. Les voy a mostrar. Acá repito. Para que vean. Cómo sería la cosa. Vamos a abrir mi cuenta de Instagram. Y voy a abrir. Por ejemplo. Esta imagen. Esta imagen. Fue la del sorteo. De las voces pasadas. Recuerdan. Lo del sorteo. De voces femeninas. Entonces. Miren lo que yo hago. Lástima que no puedo. No hice esto. Para grabarles. Y mostrarles la pantalla. Yo abro por acá. Los comentarios. Y busco. Ya les voy a decir. Ahí están los comentarios. Yo busco. Comentarios más recientes. Allí están los comentarios. Entonces. Yo me meto. Al primer. Busco el primer comentario. El primero. Déjenme bajar. Ya déjenme buscar el primer comentario. Es para que entiendan más o menos. Cómo va a ser la cosa. Sigo bajando. Porque fueron bastantes comentarios. Los de las voces. Ok. Este fue el primer comentario. Ese que se lee allí. Que dice Saúl. No sé si lo ven allí. Ese que dice. DJ Saúl. Por ejemplo. Yo lo anotara. En un blog de notas. En la computadora. Porque yo agarro mi teléfono. Y empiezo a ver. Busco desde el último. Al primer comentario. Si DJ Saúl comentó de primero. Yo anoto. DJ Saúl. Fue el primer comentario. Después vino DJ Jiver. Jiver. Fue el número dos. Y así. Por ejemplo. Saúl fue el primero. Y si Saúl vuelve a comentar. No sé. En el número 13. Yo vuelvo a poner. Saúl número 13. Por eso es que les digo. Que no importa si es de primero. O de último. No importa de qué lugar comenten. Entre más comenten. Más oportunidad van a tener de ganar. Cuando yo termine de anotar. Todos esos nombres. Esos números. Yo los voy a colocar. No sé si lo haga digital. O en un papelito físico. Y hago mi sorteo. De repente pongo a la niña. A mi hija. A que agarre. Mami agárrame allí. Dos papelitos. Ya. Entonces. Si sale DJ Saúl. Si sale. Ni siquiera el nombre. Solo el número. Si sale el número uno. Ya sabemos que Saúl. Fue el primero que comentó. ¿No? Vamos a ver. Saúl fue el primero que comentó. Ya yo sé que el número uno. Fue Saúl. Si. Si Saúl fue el número 13. Y de casualidad. Cuando se selecciona el papelito. Sale el número 13. Fue Saúl. No sé si me captan la idea. Yo sé que sí. Este. Pero así va a ser la cosa. ¿Ok? Por eso es que les digo. Que me interesa que comenten en Instagram. No sé por qué les muestro. No sé por qué les hago Instagram. Me interesa que comenten en Instagram. Por eso. Porque es allí donde yo voy a hacer la anotación de los números. Si me comentan en todas las redes. Está bien. Yo voy a tomarlos en cuenta. Quizás no para regalarles los audífonos. Aunque no se los ganaron. Pero sí para regalarles en la próxima oportunidad. Sus voces. ¿Me entienden? A los más destacados. Por supuesto. No a todo el mundo. Porque yo sé que van a ser bastantes comentarios en YouTube. Bastantes comentarios en Instagram. Bastantes en todas mis plataformas. Entonces por eso es que yo les digo. Tienen que entender. Yo quisiera regalarles a todos. A todos. Pero no se puede. Por eso es que ahora lo hago al azar. Porque si yo me pusiera a seleccionar. Miren. Hay muchísimos acá que me apoyan. Siempre me han apoyado. Y seguirán llegando personas que me apoyen. Pero. No puedo regalarles a todos. Sé que lo entienden. Pero entonces. Es para que sepan. Ya saben que hasta el 31 de marzo. Pueden comentar. Recuerden que son dos audífonos. Van a ser dos ganadores. Y antes de finalizar. Todos. No importa en qué país se encuentren. Pueden participar. Porque esto es importante. A diferencia de las voces. Esto es algo físico. Entonces escuchen. Si están en Venezuela. Yo puedo hacerles el envío. Muy fácil. A través de una de esas empresas de envío. Zoom. O MRW. Fácilmente. Si están en Caracas. Que es donde yo estoy. Personalmente. Yo se los puedo entregar. ¿Me entienden? Plaza Venezuela. Algo céntrico. ¿Ok? Tengan esto en cuenta. Si están fuera del país. Pueden participar igual. Pero. No voy a poderse los enviar. Entonces. Lo que se puede hacer es que. Si tú ganaste. Bueno. Puedes regalar tú esos audífonos. Si tienes un familiar. Un amigo. A quien quieras hacerle el regalo de esos audífonos. Usted se los regala. Pero yo. Si usted es un DJ. Yo le puedo hacer un regalo de voces. Especial. No sé. Con el Tigre Rafael. Una locución única. Para esa persona ganadora. ¿Me entienden? No sé si un paquete de 50. De 100 voces. Con el Tigre Rafael. Porque. Sería lo único que yo pudiera hacer. Porque actualmente. No pudiera enviar. A nivel internacional. Obviamente. Pudiera contactarme con amigos. Que estén. No sé. En Chile. En Perú. Y decirles. Oye. Necesito que me compres unos audífonos. Y hágase el envío. A donde sea. A Lima. Por ejemplo. Si es en Perú. Si es en Chile. Necesito que envíes unos audífonos a Santiago. A esta persona. ¿Me entienden? Por decirlo. Pudiera hacerlo. Pero no me voy a dar. No me voy a dificultar. Entonces. Todos pueden participar. Pero. Para yo entregar físicamente. Tiene que ser acá. En Caracas. Venezuela. Si están en Venezuela. En otro estado de este país. Yo les hago el envío. Por una empresa de esas de envío. Si están fuera del país. Y. Por ejemplo. Si me gana una persona de Chile. No se lo puedo enviar. Como dije. Pero. Le regalaría. Un paquete de voces especiales. Personalizadas. Obviamente. Le diría. Envíame. Un texto de 50 palabras. Para hacerte. Una grabación. Con el Tigre Rafael. Por ejemplo. Y le mando sus voces. Esos audífonos. Si esa persona. Se los quiere regalar. A alguien. Acá en Venezuela. Tiene que ser acá en Venezuela. El ganador. Que esté fuera del país. Me dice. Oye. Mira. Yo quiero que le hagas el envío. A esta persona. Te envío su número. Para que lo contactes. La contactes. Y. Cuadres con él. Y. Yo le hago el envío. A esa persona. Eso sería ya. Un regalo que le harías tú. A esa persona. Que esté acá en Venezuela. ¿Me entienden? Por eso les digo que. Todos pueden participar. Todos pueden comentar. No importa donde se encuentren. Comenten. Y si. Sales ganador. Y no te puedo enviar los audífonos. Porque estás. En otro país. Pues. Coordinamos así. Nos pondríamos en contacto nosotros. Entonces. Nada. Espero que el video les haya gustado. Se hizo un poco largo. Pero quería explicar bien la cosa. Síganme por mis redes sociales. Principalmente en Instagram. Arroba DJ Darrell El Apoderado. Suscríbanse. A este canal. Activando las notificaciones. Para que. No se pierdan. Ningún video. Ninguna publicación. Que yo esté haciendo por acá. Por el canal. Ok. Nos vemos. Mis colegas DJs. Packs de música. Voces para DJs. Tutoriales y opiniones. El mejor contenido musical. Solo aquí. Con DJ Darrell El Apoderado. Suscríbete ya. La Poblada del Rosario. Es casi más.